Bueno, seguimos. ¿Qué tal? Una charla técnica, una charla menos técnica, pero que nos sirve igual y aprendemos mucho, ¿vale? Bueno, Guío González es experto en marketing, ¿verdad? En temas de analítica web y, como siempre, si no medimos, no sabemos lo que pasa con nuestra web, no sabemos lo que pasa con nuestras redes sociales, no sabemos lo que pasa con todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, estas herramientas nos permiten saber qué es lo que pasa con nuestra web, ¿no? Entonces, Guío nos va a contar un poquito, a modo de práctica o modo de tal, qué se puede hacer con ellas, ¿vale? Qué podemos estudiar, qué es lo más interesante, ¿vale? Pues todo tuyo. Venga, dale. Gracias. Estoy un poco nerviosa, muy nerviosa, la verdad, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Después de esta charla, además, tan técnica y tan top de Mauricio, pues aquí llego yo con otra herramienta que normalmente hay muchos seguidores de WordPress que no les gusta porque empieza por Google, pero bueno, es un mal necesario muchas veces y es un mal que nos puede traer cosas buenas. Os voy a hablar hoy de GA4, de Google Tag Manager y del Data Layer. Sobre todo, para que tengáis claros los conceptos, por si os suenan, se habla mucho en diferentes ámbitos de marketing digital y de analítica web, pero para que tengáis claro qué son. Es un poco la charla que a mí me gustaría haber recibido antes de meterme en esto y de tener que pelearme mucho, mucho hasta acabar de dilucidarlo. Bueno, la agenda, vamos rápido porque me empiezo a enrollar y veremos tres slides, si no, es un poco lo que hemos visto en el título. ¿Y qué es GA4? Pues GA4, sobre todo, es, además de ser la nueva herramienta de Analytics, es una herramienta de medición web y el propósito que tienen todas las herramientas de medición web, sea GA4 o cualquier otra, es el final, actuar y mejorar. Medimos para algo, no medimos por medir. Entonces, hay que tener claro desde el primer momento qué es lo que quieres saber, qué datos necesitas, porque así te vas a centrar en conseguir esos datos que van a ser o deberían ser accionables. Tienen que ser datos con los que cuando tú los tengas, hagas algo y no simplemente decir, ay, mira, he tenido 10 visitas a Australia, qué gracia, pues ahí no haces nada. Necesitas datos con los que puedas coger y decir, pues mira, esta acción que he hecho o este post que he publicado me funciona o no me funciona. ¿Qué hago? Cambio el tema, cambio la campaña, etc. Y eso tanto para GA4 como para cualquier otra herramienta de este tipo. Lo malo de GA4, bueno, no es lo malo. Hay muchas cosas malas, hay también cosas buenas, pero una de las cosas malas es que la han llamado GA4 y es que no es la evolución de GA3. Entonces, aquí la clave es que GA4 no viene de Google Analytics Universal. GA4 viene de Firebase, de las analíticas de Firebase. Entonces, el modelo de medición es totalmente diferente. Antes, Universal sí que, o GA3, como lo llaman ahora, al llamarlo GA4, o sea, estos líos que monta Google solo por poner los nombres como le sale a las narices, pues GA3 sí que venía de una evolución del anterior Google Analytics y del inicio, que era, pues ya muchos seguramente lo sabréis, pues la herramienta de Urchin. Esto es clave para entender por qué no puedes migrar directamente los datos de GA3 a GA4, ni puedes migrar directamente la configuración de GA3 a GA4. El gran Iñaki Huerta, que seguramente muchos lo conocéis porque no solo sabe de analítica digital, sino también es un superseo, tiene esta diapositiva que lo explica muy bien. En el modelo de hits de GA3, es decir, cómo se recogen los datos, pues tenemos cuatro tipos de hits. En el modelo de eventos de GA4 solo hay un tipo de hit, todos son eventos y, pues contiene, bueno, todos contienen los mismos, digamos, atributos, los mismos parámetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia importante que nos reporta esto? Pues que en GA4, como todo es lo mismo, podemos combinarlo a todos los niveles. En GA3 no podías combinar estos diferentes niveles de hits. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. La principal desventaja de GA4 es que cambiemos el chip. Simplemente que nos olvidemos de que tenemos que hacer esta travesía por el desierto, que es un rollo que, con lo bien que me sabía yo, Universal, y ahora van y me lo cambian. Yo que iba y entraba y encontraba mis métricas rápidamente, pues es que es así la vida. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Cuanto antes nos pongamos a ello, pues mejor. Lo que os comentaba antes, no hay migración directa de configuración, las dimensiones simétricas no coinciden. Hay, pues, por ejemplo, en Universal, cuando se pasaba de un día a otro, pues digamos que Universal tenía el efecto cenicienta. O sea, en cuanto pasaban las 12, empezaba una nueva sesión, aunque tú no hubieses abandonado la que tenías. Eso en GA4 no pasa. Los usuarios, pues, en GA4 se miden a tres niveles, no solo por cookies. Se miden con el user ID propio de la web, o con signals, o si no, pues al final sí que es la cookie. O sea, son tres niveles. Entonces, vas a tener menos usuarios en GA4 con GA3, seguramente. Entonces, no nos volvamos locos intentando comparar una u otra herramienta, porque al final, pues, no tiene mucho sentido. Sí que hay unas diferencias abismales, entonces sí hay que preocuparse. Pero si no, pues no tiene objeto. Y que GA4 está todavía en desarrollo. O sea, sí, estoy totalmente de acuerdo con todos los que se quejan. A mí también me pasa. O sea, hay bugs cada dos por tres. Entras y han desaparecido el nombre de no sé cuántos eventos. Entras unas horas después, menos mal, lo han recuperado. Porque, claro, en Universal tú sabías que si pasaba algo de eso era porque tú la habías cagado en la implementación. Entonces, te volvías loco buscando, mirando, debugueando, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí, lo primero que hay que hacer es, primero, esperar de 24 a 48 horas, porque GA4 no es tan rápido como Universal. Los datos tardan en subir, tardan en llegar. Y después, rápidamente te vas a Twitter y miras lo que está diciendo Charles Farina, miras lo que está diciendo Iñaki Huerta, miras lo que está diciendo Brice Calvo, porque muchas veces son cosas que están mal en GA4. A ver, GA4 es una herramienta que nos la han impuesto, porque es así, que hay mucha gente que estamos incorporándola y trabajando con ella, pero a la vez es una herramienta que la están acabando. Entonces, claro, todo eso a la vez, pues, pasan cosas. Y, finalmente, las principales desventajas es que necesitas Tag Manager para implementaciones ya más avanzadas. Las principales ventajas, que, como todos son eventos, como os decía, pues, puedes crear embudos que pueden combinar eventos, páginas vista, bueno, interacciones, páginas vista, tiempo. Puedes crear una audiencia de, no sé, pues, usuarios que se han conectado desde Pontevedra y han mirado mi perfil de la web, quienes somos, y después han ido a visitar un posto, al revés. Entonces, hay mucha más flexibilidad. ¿Qué pasa? Que también hay menos, digamos, audiencias, bueno, también hay audiencias predeterminadas. También hay, digamos, menos cosas prechas. Muchas te las tienes que cocer tú. Muchas te las tienes que crear tú. Entonces, por eso es muy importante que tengas claro lo que decía al principio. ¿Qué quieres medir? Porque entonces ahí vas a enfocar tus esfuerzos en conseguir, en capturar esos datos. En Universal el tiempo no funcionaba. Era tiempo entre páginas vistas. Entonces, si tú abrías una pestaña y eso quedaba ahí, nada, no lo podías realmente medir. Aquí el tiempo se mide entre eventos, entre interacciones, entre un scroll y un clic. Entonces, es mucho más efectivo. Es más útil. Tienes el seguimiento de campañas a tres niveles, que eso también es una gran ventaja. En GA4 ya te distingue de entrada lo que es la adquisición, por dónde capturas a ese nuevo usuario, de lo que es la procedencia, sea nuevo o no, y después de lo que es las conversiones. Si tú has creado una campaña en la que el usuario llega a tu web y, digamos que, por ejemplo, añade productos al carrito, empieza el checkout, pero se va. A los cinco minutos le llega un email de recuperación del carrito, o a los diez minutos. No ha pasado esa media hora que acaba con la sesión. Llega y compra. En GA4 vas a saber que la sesión, que ese usuario llegó por una campaña, pero que la conversión llegó por el email de recuperación del carrito. En Universal habría sido todo por esa campaña. Entonces, tienes, digamos, una granularidad más fina para poder analizar esas acciones que tienes en marcha si funcionan o no. Y me voy a saltar alguno porque me quedan solo diez minutos. Ahora se pueden hacer un montón de cosas con GA4 que con GA3 no podías. las conversiones basadas en audiencias, creas embudos con diferentes condiciones. Todos son eventos, con lo cual es todo flexible. Creas segmentos de eventos. Bueno, todo lo que veis aquí. Voy a darle un poco, me lo voy a saltar, si no, no me da tiempo a explicaros qué es Tag Manager y para qué sirve. Tag Manager es un gestor de etiquetas. Y Tag Manager lo que hace es capturar datos y enviárselos a otras herramientas. No almacena datos, no los trata. Bueno, algunas veces algo puede tratarlos, pero en general lo que hace es coger, capturar datos y enviarlos, pues eso, a diferentes plataformas. ¿Cómo funciona? Pues, por ejemplo, si queremos hacer el seguimiento de un envío de un formulario, en este caso, el envío del formulario se llama solicitud de presupuesto rápido. Me ha faltado aquí una slide que lo sepáis por eso. El activador es cuando se clica en ese envío de formulario. Las variables son los valores que quiere recoger, pues en qué página, desde qué página se ha enviado, cómo se llama la ficha de producto desde que se ha enviado ese nombre de formulario, ese formulario, etcétera. Y luego, la etiqueta, digamos, que es lo que aglutina todo, recoge toda esa información y la envía a la plataforma de la que es la etiqueta. La etiqueta es como decidir hacia qué herramienta quieres enviar, pues esos datos. ¿Y cómo funciona Tag Manager? ¿Cómo puedes capturar los datos? Hay dos posibilidades. Uno es scrapeando el DOM y otro es con el Data Layer. Scrapear el DOM es intentar recoger del CMS, pues los diferentes atributos, buscar los atributos de cada botón o cada enlace, lo que queréis rastrear, lo que queréis trackear y hacer que ese disparador tenga en cuenta ese botón. A veces es una verdadera pesadilla. No lo digo porque aquí hay muchos desarrolladores de WordPress o diseñadores en WordPress, pero muchas veces llegamos detrás los analistas y no sabemos por dónde digamos filtrar lo que nos interesa. Porque hay veces que es muy fácil, pues claro, si tengo que coger el atributo title, pues muy fácil meto title y ya está. Otras veces es más complicado y otras veces es aún más complicado de coger y trocear y reagrupar. Entonces, ¿por qué el data layer nos hace la vida fácil a los que medimos? Pues porque coloca los valores de las variables o de los atributos en bandeja para que con Tag Manager no tengas más que decirle pues cógeme esta variable. Así de fácil. No tienes que andar montando cosas en Javascript, funciones en las que coges el parent o el child porque ese botón es igual que todos los botones que hay en la web y no sabes cómo diferenciarlo. Entonces, el data layer es algo pues que realmente hace muy fácil poder hacer un seguimiento y poder medir la web. Este, bueno, pues es una agrupación de contenido los que habéis entrado alguna vez y conocéis Analytics que es muy fácil hacerlo cogiendo pues la categoría simplemente de toda la lista de digamos de diferentes variables o atributos que nos sirve el data layer. Y aquí, pues por ejemplo en páginas de producto pues ya nos pone todo lo que necesitamos medir, todo bien bien colocadito y bien digamos identificado para que simplemente sea recogerlo y listo. con lo cual eso tanto para Universal como para GA4 pues es bastante fácil y nos facilita también luego si se hacen cambios en el CMS si el data layer ya está en marcha no les va a afectar. De otra forma si lo que estás escrapeando pues puede cambiar pues una clase o puede cambiar pues diferentes parámetros que estás utilizando y luego no te va a dar no va a recoger los datos que interesan. Bueno, esto es desde el debugger y la suerte que tenemos con WordPress es que hay un plugin que genera automáticamente pues ese data layer. se llama Google Tag Manager for WordPress de Thomas Geiger y lo lleva en marcha desde hace pues muchísimos años y lo bueno es que el hombre pues sí que se cuida de que esté todo pues bastante al día fue de los primeros que lo actualizaron para que para que pudiera generar el data layer de GA4 tanto de WordPress como para la parte de WooCommerce y bueno simplemente es muy fácil muy intuitivo de de instalar simplemente hay que meter la el código de Tag Manager y aquí veis que está para Universal Analytics o para o para Google Analytics 4 lo siguiente después perfecto lo siguiente después de instalar el el plugin pues sería crear las etiquetas triggers y variables en Tag Manager configurar GA4 para disponer de datos de calidad y útiles y yo recomiendo crear un cuadro de un cuadro de mando de Data Studio para ver la información justo la que os interesa centraros en en esa porque además si Universal era bastante distra te distraías entrando en la herramienta y viendo las diferentes posibilidades GA4 entre que te distraes o te pierdes o las dos cosas a la vez pues me echas mucho tiempo entonces yo recomiendo siempre si tenéis claro qué datos queréis ver pues crear pues un un cuadro de mando en el que podáis simplemente centraros en lo que en lo que os interesa ver y bueno esto es lo que quería contaros espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil y bueno yo soy analista de marketing digital ahí tenéis pues mi blog mi LinkedIn mi Twitter y en en YouTube tengo un vídeo que se llaman los siete imprescindibles de GA4 ahí tenéis en BitLit siete imprescindibles GA4 es un vídeo gratuito para que las siete cosas básicas para configurar la herramienta las bueno claro depende también de la habilidad de cada uno pero en poco tiempo lo tenéis y así sobre todo no solo es meter digamos el script de GA4 sino tener datos con un mínimo de calidad y bueno eso es todo ah bueno perdón también tengo es que soy muy mala vendedora tengo plantillas para medir en Gumroad también alguna pregunta tenéis bueno yo ya tengo una vaya que datos serían importantes para nosotros para medir que cosas tú crees de una manera no sé fácil rápida para un para una persona que tenga una marca personal que podría medir una persona que tenga una marca personal y que tenga por ejemplo pues una web que tenga un blog que tenga una página de contacto pues tiene que medir sobre todo pues si publica las publicaciones que le atraen más usuarios pero de calidad es decir usuarios sobre todo contenido envío de formulario envío pues de contacto a partir de teléfono de whatsapp lo bueno de GA4 otra de las cosas buenas que tiene es que hay una serie de interacciones que ya vienen por defecto que tú no tienes que programar entonces una de ellas nos permite hacer muy fácil el seguimiento de whatsapp sin tener que utilizar google tag manager ni nada de eso de seguimiento de whatsapp de envío de emails o de envío o de clic en llamada entonces claro por eso depende hay que tener muy claro primero que es lo que necesitas claro pues sí pues sí alguna otra pregunta allí con el paso de universal a GA4 ese forzado que vamos a tener para el año universal digamos que va a dejar de medir y todavía no sé si hay alguna herramienta para conservar los datos de universal o algo para poder comparar porque claro habrá empresas que tengan un track ahí enorme y no sé si hay alguna herramienta fiable o que estén desarrollando algo o algún sistema que nos pueda funcionar en ese sentido bueno los datos los puedes descargar lógicamente sé que creo que Matomo sí que está dando facilidades en ese sentido lógicamente hay que aprovechar esa oportunidad y no sé si hay alguno más pero vamos no me cabe duda que saldrán varios cuanto más se acerque la fecha límite sí que es interesante lo que pasa es que las empresas se tienen también que plantear sobre todo las que no activan mucho sus datos que no las utilizan mucho realmente esos datos los necesitas todos qué datos son los interesantes los que necesitas guardar y realmente si los si los vas a aplicar si los vas a utilizar porque ahí también nos puede entrar un poco pues esa miedo a perder cosas que yo conozco empresas que realmente no han utilizado prácticamente nada sus datos y ahora simplemente pensar que los van a perder es como que y realmente o sea es un poco eso tener claro si los vas a utilizar y para qué y entonces ponerte en marcha sí a ver a nivel de gran empresa sí que se ve este tipo de herramientas pero claro a nivel a veces de proyectos más pequeños etcétera pues bueno ahí es donde entraba mi pregunta que es un poco más complicado pero bueno esperemos que salga algo si no si no puedes pues hacer pues sí que vas a tener acceso a esos datos durante dicen seis meses ahora ya no ya no digamos concreta en el tiempo probablemente sea más y siempre pues puedes descargarlos con mi query tenerlos ahí guardados pero claro vas a tener que pagar por ese espacio donde los tienes aunque hoy en día pues ya sabéis que eso no es realmente un coste alto vale muchas gracias más preguntas no os veo o sea que decir aquí hola ¿qué tal? ¿qué opinas respecto con todo el tema este de la privacidad y cómo maneja los datos Google Analytics? en cuanto porque hace poco no alguna noticia de si hay noticias cada dos por tres es la única herramienta que para medir y Google lo sabe todo y tenemos todo o van a salir herramientas que podemos utilizar y dejar de usar esto bueno puedes hablar de Google puedes hablar de MailChimp puedes hablar de hay todas las herramientas de Hot Yard muchas herramientas que utilizamos están recogiendo datos y no hablemos de aplicaciones Google pues sí que con con GA4 lo que está implementando y con Tag Manager es pues una digamos funcionalidad que se llama Consent Mode que se supone que soluciona pues este tema de la privacidad obligando pues siempre a aceptar cookies hablamos de cookies pero muchos de aquí sabéis que también hay pues lo que es el local storage es decir que no son cookies entonces tú si tú en vez de recoger los datos en una cookie los 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 guardas pues de esa forma pues ya no digamos ya no estás faltando a lo que es la privacidad pero bueno luego viene el e-privacy que ya ahí sí que va a ser pues digamos como más concreto en que necesitas datos para guardarlo necesitas consentimiento para guardar los datos de cualquier forma ¿se va a prohibir Google Analytics como salía hace dos o tres días? Puede que sí puede que no yo hasta que no lo hagan pues no hasta que no sean Google tiene mucho músculo entonces y también hay muchas empresas el 80% de las empresas utilizan pues su sistema no sé qué decirte esperemos que no si no me tendré que buscar otra cosa nada dime ¿si ya está? al walkie que no me dejan por el móvil ¿no tenéis más preguntas? somos unos cracks aquí ya acabamos venga un aplauso chicos vamos vamos a esperar un poquito ¿vale? porque abajo van un poco retrasados ¿vale? nada un minutito ¿vale? ¿como? ¿la bolsa? ya voy perdón ¿cuál? ¿no? ¿vale? 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 Gracias.